Mineros de Parral AC Mineros de Parral AC Mineros de Parral AC Es una posible discusión en la primera serie de playoff. Así es, Chao. Es un grupo de jovencitos, muchachitos que quieren incursionar en el béisbol regional. A veces no hay chance y nos animamos a formar este grupo de muchachitos para que vayan ellos agarrando experiencia para que con la ayuda también del... Ahorita tenemos el apoyo de Roberto Armenta, que fue un muy buen apoyo que se consiguió para darle consejos a los muchachitos que es lo que les falta, que entren sin miedo a jugar. Al cabo, es béisbol. Y este... Pues es lo que nos ha gustado siempre, trabajar con los jovencitos, con los niños. Y sobre todo encaminarlos, porque pues... ¿Quién no puede asegurar que de vayan a pasado ande por ahí frutos de estos equipos? El equipo grande, el equipo de los mineros en el campeonato estatal. Así es, pues... Ya ve que... Pues la mayoría de los... De los que ahora juegan con mineros en la selección Pues han pasado por las manos de uno, ¿verdad? Pues desde las categorías infantiles, juveniles Y ahora, mire, pues... Están con los mineros de Parra. Exactamente. La mayoría de ellos, pues, tuvo una trayectoria con nosotros, o con las escuelitas. Y eso nos llena de satisfacción, porque vemos que nuestro trabajo se refleja en ellos. Y que bueno, de aquí, de este equipo, pues... No dudamos que puedan, el día de mañana, en dos, tres años... Estar en la selección de mineros. Claro. Que siempre se ha distinguido, era por... Por tener... Semillero de aquí, de Parral. Y ahora con la modalidad de... De estar trayendo gente de afuera, pues... Para apoyar un poco el picheo, que yo pienso que... Trabajando un poco más el picheo aquí en Parral, pueda darse... La cuestión de que ya no haya necesidad de traer tanto... Tanto picheo de afuera, ¿verdad? Porque... De facultades, chavos con facultades hay. Hay muchos, y hay que saberlos trabajar, cuidarlos... Para que... Lleguen a... A los mineros de Parral. Esa es la idea. Exactamente, mi profe. Pues... Creo yo que esto es... Vamos a decir, un mérito... Muy propio de ustedes, los que traen al equipo... Y... Algo que quieras agregar para Julia Gris. No, pues... Un saludo a toda la afición, ¿verdad? Que venga a apoyar estos jovencitos. Eh... Que... Que estén asistiendo a los juegos. Luego ya cuando venga el estatal, igual me va a apoyar a los mineros. Porque... Parral siempre se ha distinguido... Por ser competitivo. Y... Claro que... Nos llenaría de orgullo que alguno de estos jovencitos... Sea seleccionado. Con uno o dos que nos seleccionen, pues ya nos sentiríamos a todo dar. Saludos a la afición... Saludos a toda la gente... Y que sigan apoyando el video, güey. Muchas gracias y suerte. Gracias, muchachos. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y... 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 Y...